Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Durante siglos los cristianos han querido descifrar quién es el anticristo. Se cree que es una figura poderosa que hacia el final de los tiempos encarnará la ira de Satanás el diablo, aunque tendrá apariencia de bondad y dice hablar en nombre de Dios. Tendrá poder para perseguir y matar. El apóstol Juan en su primera carta capítulo 2 escribe ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El apóstol deja ver que no sólo hay un anticristo, sino que toda persona que intencionalmente niega a Cristo y a Dios el Padre, tiene el espíritu del anticristo. En el capítulo 4 dice, En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los creyentes confiesan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay otras personas que pueden saber que Cristo existió, porque lo leen en los libros de historia. Pero si niegan que en Cristo hay salvación, si niegan que Él es plenamente Dios y plenamente hombre, si niegan el Evangelio, entonces esas personas tienen el espíritu del anticristo. En su carta Juan añade, Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Juan dice que ya en su tiempo había muchos anticristos que alguna vez participaron de la iglesia, tuvieron contacto con la verdad, pero luego se desviaron y desarrollaron creencias y enseñanzas con las que negaban la persona y la obra de Cristo. Negaban la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se volvieron enemigos de la verdad. Así que el apóstol Juan dice que ciertamente hay un anticristo, pero deja claro que desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el fin de los tiempos, habrá personas que tergiversarán la verdad y negarán la revelación de Dios en Cristo. Les habló el pastor Héctor Barrero. Visítenos en Facebook, Comunión de Gracia Internacional Bogotá.